Ya están controlados los cuatro casos de neumonía por Legionella cuyo contagio se produjo el pasado mes de julio probablemente en un centro comercial de Toledo. Unos casos que provocaron la rápida respuesta de la Dirección General de Salud Pública que activó el protocolo para estos casos y procedió a la desinfección y el cierre de dos puntos de aire acondicionado de un establecimiento comercial situado en este centro comercial de Toledo. El caso ha provocado cierta alarma y por eso hoy desde la Consejería de Sanidad hacen un llamamiento a la tranquilidad y a la seguridad. Nadie tiene mayor riesgo de padecer Legionella que ayer. Podemos ir tranquilamente, de hecho yo he ido al lugar en el que ocurrió el centro y he hecho la actividad normal de ese centro comercial a lo largo del mes pasado. He ido varias veces por azar y he ido expresamente en estos días como han ido otros funcionarios sin ningún tipo de medida adicional ni de medida de seguridad. Luego, esté tranquila la población que no hay motivo de alarma alguno. De momento ya se ha iniciado una investigación que tendrá que certificar si los dos puntos de aire acondicionados son o no el foco de esta infección. De los cuatro afectados en Toledo, tres ya han sido dados de alta y uno permanece ingresado en el Hospital Virgen de la Salud. La legión a la es una bacteria que coloniza torres de refrigeración que no están adecuadamente mantenidas y se transmite a partir de moléculas de agua en suspensión en el aire. Nunca de persona a persona o por la ingesta de alimentos. En lo que va de año en Castilla-La Mancha se han registrado 23 casos de Legionella, una de las tasas de incidencia más bajas de toda España.